Canal Pro recorriendo la zona norte del país, nos encontramos en la sede de la Asociación Rural del Paraguay Regional Concepción. En esta oportunidad vamos a conversar un poco con Roberto Menchaca, el coordinador general de la Expo Norte. Vamos a conocer un poco sobre esta actividad tan importante ahora con la reactivación económica. La Expo Guairá volvió, Canal Pro estuvo presente y muchas otras actividades. Los productores están expectantes y la ciudadanía también. Muchas gracias, don Roberto, por su tiempo. ¿Cómo está? Gracias por su tiempo y por recibir al equipo de Canal Pro. Y queremos conversar un poco sobre la Expo Norte. Gracias a ustedes por la invitación y estamos para lo que... ¿Se viene o no se viene la Expo Norte? ¿Cómo está? Se viene. Se viene la Expo Norte 2022 con un formato nuevo, con menos días también por el tema de... Estamos saliendo del tema de la pandemia y todo esto por protocolo del ministerio, pero se viene. Es un desafío interesante teniendo en cuenta reactivar toda esta maquinaria porque varias empresas son las que se involucran o que se deben involucrar para que la rueda pueda andar, se paró o por lo menos la Expo Norte va a parar más de dos años porque si se realiza, se realiza en septiembre recién. Es un desafío enorme y hay un trabajo arduo que hacer para que sea realidad la Expo Norte. Sí. La Expo realmente paró dos años, dos ediciones que no se hicieron y realmente es un desafío inmenso, grande con nuestros socios de la Asociación de Comerciantes Industriales de Concepción y a ver... Tenemos que hacer todo de vuelta, cero, cero. Tengo que empezar las empresas, visitar... Por eso ya estamos empezando ahora, ya en diciembre, para poder no llegar a última hora sobre la fecha del evento. Don Roberto, entonces la ASIC va a estar involucrada o de hecho ya está involucrada, va a ser una Expo prácticamente normal a excepción de los días que van a ser menos la industria, el comercio y toda la maquinaria que mueve la economía en la zona norte, específicamente acá en el departamento de Concepción y otras empresas involucradas al sector, van a estar presentes. La ASIC sí o sí va a estar con nosotros, ya estuvimos en conversación con ellos, ya nos manifestaron que quieren estar de vuelta y también llamar a todas las empresas, hay muchas empresas que están viniendo a Concepción, empresas nuevas, que hay que difundir. La única forma es en una Expo. Ya se extrañaba la Expo Norte, don Roberto, hablando con los productores y con los empresarios también en general, ¿hacía falta una actividad de este tipo? ¿Se extrañó en esos años que no estuvo? Sí, se extrañó bastante. Tantos productores, tantas asociaciones de productores de bovinos, todas las incorporadas, estuvieron preguntando siempre, hasta ahora están preguntando si es que se va a hacer o no se va a hacer la Expo. En principio están teniendo prácticamente la exclusividad del primer medio que nos están entrevistando para poder hacer. Va a ser, la fecha va a ser del 31 de agosto al 4 de septiembre. El 4 de septiembre, son 4 días más o menos. 4, 5 días más o menos. Va a empezar un miércoles y va a terminar un domingo. Pero ahí lo que estamos también conversando con la parte ganadera, para ajustar un poco. A lo mejor la parte ganadera va a empezar un poquitito antes y la habilitación recién se va a hacer el miércoles, porque tanto tiempo no es factible todavía. Lleva mucho costo, muy costoso hacer la Expo. Y prácticamente se arranca de cero como estaba diciendo. Sí, de cero, totalmente de cero. Todos tenemos, vamos a seguir secretarias, abrir cuentas corrientes, patrocinadores, todo, todo. Ahora mismo no tenemos nada. Solamente tenemos conformada la Comisión Coordinadora Central, que son cuatro miembros de la Rural y cuatro miembros de la SIC. Eso es lo que estamos arrancando ahora. A pesar de eso, don Roberto, teniendo en cuenta esta reactivación económica, el buen momento del sector productivo en sí, los commodities tienen buen precio, tanto los commodities agrícolas como el precio del gordo, de la carne. Hay una buena expectativa. Ya dijo que van a comenzar de cero, pero la expectativa me imagino que es alcanzar por lo menos la última que se pudo hacer de forma normal o inclusive pasar, si es posible. Y siempre es tratar de mejorar. Yo creo que la última Expo que hicimos en el 2019, que fue nuestro 30 aniversario, no creo que lleguemos a ser mejor. Yo creo que vamos a llegar a ser iguales, pero más cortos. Porque no... Estamos en conversaciones con muchas empresas para solicitando ya, golpeando puertas para que puedan ingresar nuestro proyecto dentro de su presupuesto del año que viene, de publicidad y todo eso. Por eso nosotros estamos arrancando ya ahora, porque si empezamos a hacer el año que viene, hay muchas empresas que no van a poder asistir porque ya está fuera de su presupuesto. Una actividad de esta envergadura, ¿significa mucho para lo que es la economía de concepción, don Roberto? Sí, mucho. No solamente por el hacer la Expo, sino dentro del contexto de la ciudad general, deja mucho dinero dentro de la ciudad. Gastronomía, hospedaje... Todo, todo. Gastronomía, hospedaje... Todo, supermercado, todo. Todo eso. Se llena, falta todo. Y ahora peor. Va a faltar más porque tenemos el problema con esta empresa nueva que está llegando a la celulosa y a partir de todos los hoteles están llenos. Y si hacemos la Expo también otra vez, no sé dónde se van a venir a la gente a quedarse porque en esa parte sí tenemos deficiencia, la parte de hotelería. Pero va a ser una inyección económica importante para la ciudad y la zona en general. Sí, claro que sí. Siempre fue así, siempre. El movimiento que trae la Expo en participación de gente y gente que viene de otros lados, tanto de Santa Rosa, de Valle de Mí, de Pedro Juan, de Bellavista y de la gente que viene de Asunción, es importante. Es un... 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 ingreso muy importante para la comunidad en sí. Muchas gracias, don Roberto, por su tiempo y por esta primicia y seguramente vamos a estar viviendo y disfrutando acá lo que va a ser la Expo Norte en su edición 2022. Gracias a ustedes por la visita y vamos a estar esperándoles a ustedes para... del 31 al 4 de septiembre. 31 de agosto al 4 de septiembre que va a ser la fecha de la Expo Norte 2022. Muchísimas gracias. Así escuchamos a Roberto Menchaca, coordinador general de la Expo Norte. Aquí desde la ciudad de Concepción precisamente nos encontramos en la sede de la Asociación Rural del Paraguay Regional Concepción. Entonces, esta primicia para el canal de la producción. Vuelve la Expo Norte en el año que viene, en 2022. ¡Bendidos!